La pareja ideal He caído hasta el fondo de la soledad Y queriendo olvidar el dolor de un adiós Se me pasan los días sin ilusión Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra hechizar Y una fuerza que emerge desde mi interior Me seduce y me pone a merced Del amor Y es que tengo el corazón enamorado Que una y otra y otra vez Ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Y es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorar Hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor Mi único visión Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra hechizar Y una fuerza que una y otra vez Y una fuerza que emerge desde mi interior Yo me voy a ir a ser respuesta Y es que soy quizás de más apasionado Y es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorar Hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor Mi único visión Y es que tengo un corazón enamorado Que una y otra y otra vez Ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Y es que soy quizás de más